hola hola estamos haciéndoles otro nuevo vídeo para que se pueda entretenerse ahí con los vídeos de alocatracho mire aquí les estamos mostrando que estamos en tela en la playa de tela mire esta pequeña silla para que ustedes venga a sentar aquí aquí te puede dormir también uno mire qué bonito entonces para que se entretenga aquí viendo nuestros vídeos compartan y suscríbase y denle like a los vídeos de alocatracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted el primero en ver los vídeos que subimos día a día mire aquí estamos en la orilla de la playa y estamos a la par de los hoteles mire mire qué bonito aquí andamos mostrándole para que usted se entretenga ahí con nuestros vídeos mire que conozca mire aquí estamos en la orilla de la playa en los hoteles lo que es los hoteles hoteles y restaurantes mire que bonito vamos a seguirles mostrando aquí en esta silla se vienen a tomar la fotografía de las personas mire aquí están los sombreros y está el gifiti mire el famoso gifiti aquí están los sombreros y está el gifiti mire el famoso gifiti el agua de coco y los aceites mire aquí hay de todo un poco mire vamos a tomar una foto aquí al usted me dice ya hay que deje por ahí sale mala esa le vamos a tomar otra hay poco geladito poco geladito venga mire porque le tomé como tres venga mire y están buenas primero como estoy con el teléfono aquí también le digo que vamos a ver vamos a tomar una foto aquí le tomé varias mire a ver si le quedaron buenas y no que la tomé porque este si usted se quiere ver se llama locatracho mi canal ahí se va a ver mejor que en la foto ok a locatracho suscríbase porfa en youtube que tal mírala a ver si esta mala si no hay que tomarse otra si esta en vivo o que no en vivo no estoy estos se suben en youtube estos videos y ahí los mira uno todos los días a locatracho mi canal no a locatracho se llama a locatracho solo locatracho se suscribe para que me ayude a llegar a los mil porfa hay copos helados tu chichas hay copos helados naturales mire que bonito lo que hay aqui mire mire que belleza lo que tienen ellos aca ve y los adornos los caracoles mire todo que belleza mire este las conchitas de mar mire las tortuguitas de llaveros mire todo muy bonito mire mire si mire que esta todo muy bonito entonces aqui le andamos haciendo mire para que le vengan a comprar mire aquí acerquese aqui en tela esta el muchacho aqui a la orilla de los hoteles verdad si a la par de los hoteles mire con su negocio entonces venga a visitar aqui eh artesanilla verdad de todo tiene aqui variedad mire este usted solo viene aqui a tela y aqui a la orilla de la playa esta el vendiendo sus sus cositas y dejeme decirle que tiene cosas muy bonitas el caballero aqui el catracho entonces es para que ustedes se entretengan ahi mire con nuestros videos mire y la pase bien ahi disfrute viendo nuestros videos estan las carteritas tambien mire mire que bonitas estan las las garcitas mire ah como tiene las garcitas mire ah como tiene las garcitas 180 mire para que usted ponga este adorno ahi por el tele en la división mire mire los aretes ve de todo un poco mire le andamos mostrando aqui muy bonito lo que tiene aqui dejenme decirle pero tratamos de hacer la diferencia si claro esta muy bonito todo mire y el tiene su material ahi el hace muchas cosas mire verdad que si todos lo hacemos nosotros todos lo hacen ellos mire aqui tiene su material mire mire el prepara sus cositas ahi mire tiene sus cintitas ahi todo lo hace el mire mire las esclavas las pulseras mire estas son de pie verdad si las de arriba es cual es? esas son palpillas las de abajo son para la mano estas son palpillas verdad? si esas de que son? ese material es pewter no se te lo ha oido mencionar ese es del residuo de la plata de verdad tiene 5% de plata y esas como estan esas? a 180 y 150 para la mano ok las de los pies son las que valen 180 si no solo me voy a echar un poquito de agua y voy a regresar despues oiga pero voy a terminar aqui de hacerle porque estas viendo esto de hacer esto entonces vamos a ver ahi que le compramos al caballero ahi le damos a precios especiales bueno entonces ya oyeron hay precios especiales tambien miren por la promoción y por la publicidad miren eso es bueno miren se fijan entonces miren las botas de llavero muy bonito lo que tiene el aqui miren sombreros miren este sol no me deja ver muy bien este sol pero vamos a ponerlo asi miren todo esta muy bonito miren este es el colibrí verdad? si miren que bonito es el colibrí para llaveros o asi como estan para los retrovisores de los carros y eso como lo tienes? estan bien 150 estan bien chulos eso eso todo esta lindo déjenme decirles tiene muy bonitas cosas bueno entonces vamos a seguir mostrandole ya vamos a regresar vamos a seguir mostrandole porque pues nos vamos a ir a dar un pequeño baño de agua dulce y pues andamos aqui mostrandole hola hola amiga no quieres pan de coco tal vez despues solo vamos a echarle agua oiga con dulce tambien ajá vamos a ver si lo compran un pan de coco por ahi estamos adelantito ya vamos a restaurar echar mi agua y revés oiga vaya ok vije de ahi pues miren yo tambien la voy a vigiar a usted vaya esta hay con hay con hay con gestionamiento de vehiculos aqui ahorita mire que bonito si eso esta abriendo ahorita que esta bonito si esta bien bonito bueno aqui esta ya como la calle mire la carretera la salida ya de los hoteles de los restaurantes mire mire que ahi venimos mire vamos a mostrarles la que tiene ahi este donde esta la entrada de los hoteles mire hotel y restaurante colonial playa dice mire muy bonito mire a la orilla de la playa mire esta los hot dogs mire hot dogs y tajadas nacho bueno esta es la belleza que tenemos en nuestro país en nuestro honduras vamos a seguirles mostrando a ver que mas podemos enseñarles vamos a seguirles mostrando a ver que mas podemos enseñarles bueno bueno entonces con esta toma yo los dejo del hotel miren hasta un proximo video y bendiciones sois mas mas poquito mas 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 Gracias.